Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, para mí es muy buenas noches, son las 10 y 21 de la noche de aquí a Australia y este es Luis Alberto Jovel desde otro ángulo porque no quise poner el otro, el otro, el trípode y aquí tengo la computadora enfrente también porque tengo que estar leyendo, no quise imprimir también el papel no tenía ganas de imprimir, ayer mi hija hizo un error, imprimió como 40 páginas de una cosa que solo tenía que imprimir y hasta después que imprimieron me vinieron a decir, estoy hablando todo este ratito porque voy a esperar que la gente se conecte hola José, Javier, ya está Javier ya antes de irse a dormir, Javier, el mexicano que ha venido aquí a vivir, aquí a este país a este país bendecido de Australia y estoy esperando que la gente se conecte porque el tema, yo creo que el tema va a estar bueno el tema va a estar interesante, lo he estado escribiendo por dos días también estoy viéndome como salgo en vivo porque estoy viéndome aquí pero mi teléfono tiene la conexión y este es un, este es un, son tips, yo quiero hacer un video de puros tips para ver cómo hacer los lives y cómo hacer todas las cosas, si estamos en la casa y tienen el wifi el wifi que dicen en Latinoamérica, si tienen el wifi quítenlo mejor pongan el celular, aquí en Australia no le decimos celular al teléfono, le decimos móvil y celular es la conexión, entonces es mejor poner el celular porque el celular es más fuerte es más rápido y bueno, estoy ahorita viéndome como estoy saliendo así que la computadora la tengo por el wifi y estoy así monitoreando cómo me veo me voy bien, qué bien, tengo sueño, eso sí y estoy medio enfermo, casi no me estoy metiendo al freezer así que esto lo voy a poner después al YouTube después va a salir en, lo voy a cortar, claro, voy a cortar todo este pedazo que estamos hablando y después voy a, va a estar en audio, en YouTube y todo eso así que ya saben, Jorge Carrillo, buenos días para ustedes allá en Latinoamérica y hay 10, 11 personas, yo creo que este tema ya vieron, muchos han visto la primera parte de él y ahora ya lo arreglé, lo puse más lo puse un poco más como hoy me gusta este es un tema muy controversial Albert Muller en sus días jóvenes, Albert Muller creía en la ordenación de mujeres como yo he dicho, claro, yo creo junto con José Bialobos, los dos creemos en la ordenación de diaconisas tips, cómo se hace, hace live sí, ahorita, ahorita tengo otro tripod pero lo tengo así porque no, no me gusta a mí lo que tengo ahorita no me gusta cómo está hecho esta cosa voy a tener que comprar otro, otro para, para, para tener el teléfono tips para hacer lives tengo mi, 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 aquí mi esto aquí, el, 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 el micrófono para tener un poco mejor de sonido lo único que hace con, con micrófono así de cerca es que quita todo el, el, el ruido ambiental aunque ahora son las 10 y media casi así que no va a haber tanto, Julio Vela no va a haber tanto ruido así que, pero durante el día aquí tengo el otro, el otro micrófono que uso cuando grabo con José con José grabo y, y grabo con un programa que se llama Ecamm y así puedo grabar la vez pasada que hablamos con Copan con Paul Copan grabamos los tres se dificulta más porque son tres conexiones pero salió bien José solamente se, se, se trabó por unos minutos y después me dijo de que estaba en el trabajo así que el, ya hay, ya hay 13 personas yo creo que ya voy a comenzar este tema no es nada fácil estoy viendo que le he puesto aquí otra cosa le he puesto otro, 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 otro ¿cómo se llama? otro título aquí en la computadora bueno, vamos, ya tenemos 15 personas vamos a hablar les saludo de Australia y voy a comenzar para que así podamos nosotros hablar de este tema muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y últimamente más que todo de Notas Teológicas trayéndole a usted un tema además de que ha estado candente en los últimos meses en Estados Unidos todo pasó, está pasando porque en la PCA en la Presbyterian Church of America que es una denominación de, eh, de Presbyteriana en Estados Unidos muy conservadora se está discutiendo si se puede hacer la mujer diaconisa cosa que yo estoy de acuerdo ahora estamos viendo si se, si la mujer puede predicar en la iglesia si la mujer puede eh, hacer lo que el hombre hace yo no me yo no me suscribo que la mujer eh, pueda eh, ser pastora yo no me suscribo eso aún o no creo que en un caso de suscribir yo no sé eso sí que pero mi forma de pensar ha cambiado después de ver los textos después de estudiarlo más a fondo y también de hacer un poco más de teología bíblica mucha gente solo quiere concentrarse en ciertos textos y ahí no se quieren salir y y no hacen lo que yo digo que hay que hacer la reconstrucción teológica y también histórica del texto mucha gente no le gusta eso eso es eso es mucho pensar eso es mucho estar estudiando y mucha gente desgraciadamente no quiere eh hay personas que piensan que bíblicamente la mujer no puede eh predicar históricamente la prédica se ha considerado que es la profecía y si la prédica se puede hacer así si si la si la profecía si la mujer puede en este caso profetizar y ya están aquí ya ya están empezando están empezando a comentar así que les doy gracias pero pero yo no les puedo no les puedo responder porque aquí alguien ya comentó y yo no puedo quitar ya la ya no puedo quitar eso que que él está comentando aquí Miguel Reyes no te puedo no te puedo decir nada y tampoco ya ya te lo voy a decir ya me ya me me arruinaste mi screen me arruinaste el screen ya de del teléfono no puedo no puedo hacer algo yo que tengo que hacer así que no les puedo decir nada métete la culpa a Miguel Reyes eh el la y esto y esto está saliendo en YouTube así que va a salir en YouTube así que todo esto para que también vean todas las personas los problemas que hay cuando uno hace el YouTube por eso no me gusta hacer a mí tanto YouTube lo voy a hacer en Instagram a mí no me gusta hacer YouTube me gusta cuando 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 hago solo el audio estoy solo estoy concentrado ahorita estoy teniendo que ver la computadora tengo que ver qué es lo que me está hablando tengo que ver todo eso a mí no eh no es provechoso yo creo que que ustedes pierden y yo pierdo pero también me gusta interactuar y que la gente esté viendo qué es lo que está hablando y todo lo que están diciendo también así que esta discusión comenzó por la Precision Church of America y y se ha hecho un problema muy grande en medio de de otras Albert Moller ya escribió también acerca de eso los de Aquila Report que son yo estoy hablando en inglés cosas de inglés y claro y en el Caribe sabemos que que Núñez y y y Sujel han dicho cosas que la mujer no puede predicar que no puede hacer esto y solo puede hablar solo puede hablar solo le puede predicar a mujeres pero una una pregunta que ahora con quien estaba le estaba mandando yo audios ahora estaba yo en donde se ponen los las las burras ahí en mi trabajo Ricardo Antonio González Tobar buenos días solo que no les puedo ver nada porque como dije aquí Miguel Reyes Miguel Reyes dejó ya es que me escribió a mí no sé por qué me escribiste Miguel y yo no puedo ver si ahorita yo no puedo ver lo que me estás mandando así que desgraciadamente ya no puedo no puedo arreglar esto ya no puedo quitar lo que Miguel Reyes ha puesto aquí bueno la situación es esta de que ok si solo las mujeres si la mujer solamente le puede predicar a mujeres congregadas en un lugar entonces aunque hagan 100 mujeres ese lugar no es iglesia porque cuando cuando hay hay conferencias de mujeres las hacen en iglesias y hacen un culto cantan leen la biblia oran y la mujer predica a las mujeres pero eso quiere decir y esto no es lo que voy a hablar pero es es una cuestión bien importante que tenemos que preguntarnos quiere decir que esas mujeres que están ahí congregadas en el nombre de Jesús eso no es iglesia eso lo que está eso lo que eso lo que quiere decir que eso no es iglesia son solo mujeres no es iglesia por lo tanto la mujer le puede predicar a las mujeres aunque comiencen una aunque comiencen el culto o comiencen la conferencia o la reunión de mujeres en el nombre de Jesús aunque hagan dos o tres reunidas y más y han orado en el nombre de Jesús eso no es iglesia por lo tanto la mujer se puede puede ministrar a otras mujeres porque no hay hombres ahí puestos pero no es iglesia o si es iglesia y si es iglesia y por lo tanto si agarramos el texto en serio que adentro del culto cristiano la mujer no puede predicar y punto yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en eso ahora a Artus a Artus le estaba escribiendo yo acerca de esto ahora entonces cuando las mujeres tienen su conferencia puede o sea si es conferencia solamente entonces puede llegar una mujer y dar un estudio a los hombres yo creo que Núñez diría que no yo creo que su mujer diría que no ellos no les gusta MacArthur jamás ha hecho eso o que yo sepa en los últimos años no lo ha hecho y es lo que dice Ricardo ahorita es una eclesiología distorsionada entonces la que tenemos si queremos enfatizar eso porque si decimos no, no, no está bien que las hermanas ellas se ministren unas con las otras pero dice que en el culto cristiano la mujer no debe si hay un hombre presente ¿por qué? porque entonces si porque hay un hombre presente se convierte entonces en una verdadera iglesia y cuando están las hermanas no son iglesia también entonces son cosas que uno tiene que ponerse a pensar que es una teología es una ideología bien inconsistente lo que están estos hermanos están promoviendo no, no sé si ellos alguna vez se sentaron y bueno bueno si son todas mujeres han orado en nombre de Jesús y hacen todo y oran y todo eso no hay problema porque son mujeres sí pero no dejan de ser iglesia y dice que y mucha gente bueno vamos a leer que en la congregación en la iglesia la mujer no tiene que hablar y si vamos a decir eso que no tiene que hablar en la congregación entonces porque solo son hermanas no es congregación eso son preguntas existenciales para la iglesia lo que nos tenemos que hacer y yo sé que parece que eso que es enjaranado enmarañado todo eso pero 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 es una cosa que le dije a Artus ahora cuando estaba yo haciendo eso estaba yo trabajando bueno texto sobre la creación versus la mujer poder o no hablar y profetizar en la congregación así le puse yo pero no le voy a poner por último así le voy a cambiar porque ya lo puse de frente vamos a leer la idea de esta entrada es para hablar de ciertos elementos en los dos pasajes más discutidos en los últimos años del Nuevo Testamento que tienen que ver con el papel de la mujer en la iglesia específicamente si hay alguna forma de justificar que puede hablar o predicar durante el culto congregacional me refiero a 1 Timoteo 2 9 al 14 y 1 Corintios 11 2 al 16 y 14 34 Daniela Montes bendiciones comenzamos en 1 Timoteo 2 9 14 y en el escrito van a ver que hay unas negritas unas letras negritas porque son las que estoy enfatizando dice así mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa con poder y modestia y aquí va la negrita no con peinado ostentoso no con oro o perlas o vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad otra palabra que estoy poniendo en negrita autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada o usted está en negrita porque Adán fue creado primero después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en tragresión las negritas que pueden ver son los temas que deseo desarrollar en este breve estudio sobre el peinado ostentoso que tiene su paralelo en 1 Corintios 11 después lo vamos a ver que también en 1 Pedro 3.3 donde también hay problemas sobre el cabello la cuestión de autoridad y finalmente apreciar que en los dos textos principales se apela al orden de la creación en Timoteo para que la mujer se esté sumisa en silencio mientras que en 1 Corintios 11 para poder tener libertad para orar y profetizar o sea que mucha gente solo habla pero segundo Timoteo 2 12, 13 y 14 dicen que la mujer tiene que estar callada y Pablo apela a la creación vamos a ver que es lo que hace Pablo comencemos con la palabra autoridad en el versículo 12 1 Timoteo 2 la palabra es autenten autoridad esto es un hapax legomenon y aquellos que saben griego sabrán que es eso pero para los que no saben es o sea una palabra que aparece una sola vez en el otro testamento y es muy escasa en la literatura griega es la palabra que ha levantado más discusión en las pastorales esta es la palabra que más se ha escrito en revistas teológicas toma mucho lugar en los comentarios es una palabra que ha causado bastante bastante que decir se puede entender en dos maneras pero se existen hasta siete maneras de entender autenten pero estas son las dos maneras que yo he querido enfatizar una es autoridad autenten la otra es autoridad usurpada y esto es lo que la mayoría de los que bueno no la mayoría sino que muchos de los eruditos están tomando que es una autoridad usurpada no es una autoridad de que se la dan no es una autoridad que es ordenada como en el caso de Febe o en el caso de las diaconisas que hablamos con José que son personas llamadas al ministerio y se les da esta autoridad para hacer ciertas cosas en la iglesia no parece que en Éfeso una vez más reconstruyendo el trasfondo histórico en Éfeso parece que estas mujeres estaban queriendo enseñar de que ellas fueron creadas primero y no el hombre y también estaban estaban queriendo enseñar que fue el hombre y no la mujer la que fue enseñada la que fue engañada entonces Pablo está tratando de enseñar contrarrestar mejor dicho esas falsas enseñanzas que estaban siendo presentes en Éfeso Éfeso si ustedes leen después del Apocalipsis Éfeso en Primera y Segunda de Timoteo hay problemas doctrinales en Efesios que es la misma iglesia que es la iglesia de Éfeso hay problemas doctrinales después viene en Apocalipsis hay problemas doctrinales así que siempre Éfeso siempre está plagada y atacada de falsas doctrinas entonces sabiendo eso sabiendo ese trasfondo nosotros ahora podemos ver podemos ver cómo es que qué es lo que Pablo está diciendo y si nos vamos a y esto no está en el estudio pero si nos vamos a Apocalipsis y disculpen que lo agarré en inglés que cómo se llama que ahí estaban los Nicolaitas en Éfeso en Éfeso estaban los Nicolaitas entonces siempre es una iglesia que ha sido que ha sido acechada por falsas doctrinas falsas enseñanzas y en la iglesia y si usted se acuerda que también un poco después ahí en en Timoteo habla acerca de las mujeres que son engañadas que son engañadas y que hay hombres que toman que se abusan de ellas porque siempre quieren estar aprendiendo y todo eso todo eso no tiene nada que ver con estos dos textos pero le estoy enseñando de que que Pablo está hablando de problemas que hay entre hombres y mujeres mala comprensión de la Biblia lo vuelve a enfatizar en Éfeso habla acerca de las mujeres que se tienen que sujetar y en Efesios dice sujetados los unos a los otros y mucha gente yo sé que hace gran alarde de eso pero da la causalidad de que dice que sujetados los unos a los otros también dice que nosotros los esposos nos tenemos que entregar a nuestras esposas y tenemos que dar nuestras vidas como Cristo dio como se llama como Cristo dio su iglesia dice aquí Jorge Carrillo en primera en primera de Timoteo 2 las versiones deciden colocar la mujer aprenda en silencio pero la BTX4 elige que traducir el vocablo como la mujer aprenda con tranquilidad puesto que para silencio se usaría yo no puedo ver más porque una vez más Miguel aquí una palabra es más específica los editores dicen que de acuerdo el contexto es más acertado otro decir tranquilidad eso es un giro importante en la interpretación tradicional no sé no sé en lo personal yo no confío tanto en la BTX en la BTX yo no confío tanto en esa en esa versión así que yo no no la tengo no la tengo yo leo las Américas yo creo que las Américas sigue siendo una mejor traducción la mejor traducción en español que hay junto con la nueva versión internacional así que crucifíquenme crucifíquenme si quieren hacerlo pero eso es lo que yo pienso dice que con tranquilidad no sé no sé porque no creo que ese sea el contexto pero bueno iban de tener sus razones así que hay dos formas de entender esto de autoridad es autoridad y autoridad usurpada esa es una palabra que se ha ocupado así afuera de la Biblia de las pocas veces que se ha usado esa palabra autentain esta palabra que solamente ocurre una vez en la escritura solo una vez dice al menos para el año 2000 ya se habían escrito unos 27 artículos y libros entre 1980 al 2000 con respecto a este tema y espero que en los casi 20 años que han pasado si busco porque no busqué porque no tengo tiempo encontraré quizás el doble de ello porque esto ha sido un tema candente bueno está también la cuestión de versículos anteriores 2 9 donde se menciona peinados tentoso o plegmasin plegmasin trenzas trenzas eso es lo que es trenzas otro este es otro japax legómeno una sola vez se ocupa aquí y en y en en primera en primera de Pedro 3 3 se dice otra palabra pero aquí es plegmasin otro japax legómeno esta exhortación también se encuentra en primera de Pedro 3 3 es de notar que siempre se menciona el oro luego del peinado y esto apunta que ese oro se lo pondrían en el pelo en lo personal creo que Pablo se estaría oponiendo a las trenzas dado que en Éfeso se tenía el culto a la diosa Diana y si ustedes ven a la diosa Diana en Éfeso es una mujer que tiene unas trenzas así pero tiene pechos como 10-15 pechos aquí tiene 10-15 pechos así que es algo atroz ver una cosa pero esa era la Diana de los Efesios acuérdate también cuando Pablo llegó y dijo que no iba que él no era eso que él venía a predicarle el verdadero Dios en cambio muchos herraderos o constructores de ídolos se enojaron y casi los matan a Pablo y a Bernabé dice en lo personal creo que Pablo se estaría poniendo las trenzas dado que en Éfeso tenía el culto a la diosa Diana que es representada con trenzas ahora esto es neutralizado si se toma 1 Pedro 3-3 porque también porque 1 Pedro 3-3 se habla acerca de peinados si es que es algo si es solamente con la diosa Diana pero creo que vale la pena considerarlo yo creo que vale la pena considerar lo que yo estoy proponiendo que Pablo está diciendo que no se hagan trenzas como la diosa Diana ustedes ya no son de esa farándula ustedes ya no son de esa gente ustedes ya no son de esa del mundo prácticamente la cuestión es se debe de aplicar esto también el día de hoy en nuestras iglesias y me recuerdo ahorita está vía Zoraida ahí que nosotros fuimos con Ailín de pequeños bueno no con vos no fui Ailín o que me acuerdo yo no fui Ailín y bueno con José pero con la iglesia Ailín en la iglesia Ailín de Guatemala la que hubiera Jevenecer y Amada Final y todo eso se pone en velo igual como en la iglesia católica muchas se ponen velo entonces la cuestión es esta se debe de aplicar esto también el día de hoy en nuestras iglesias ponerse velo no ponerse peinados tentosos no ponerse oro y saben que hermanas las hermanas más que todo según YouTube el 93% de los que me ven son varones y solamente un 7% son mujeres así que esta vez si hay mujeres aquí presentes que yo veo una ahí conectada cuando habla de oro alguna gente piensa que son los rayitos que ahora se hacen la gente se acuerdan las hermanas se hacen rayitos y se ven rayitos de oro que eso es lo que lo que las mujeres querían que querían parecer también en esos tiempos como rayitos de oro y aquí está Jesús Zamora él es historiador del imperio romano así que él sabrá más que eso que yo bueno entonces si se va a implementar o aplicar el día de hoy en nuestras iglesias tanto lo que se dice en el versículo 12 que la mujer tiene que callar y que no puede enseñar y no puede hablar y el versículo 9 número 9 que dice que no se puede hacer nada en el cabello ni no se pueden hacer trenzas y por lo dicho todo esto es gobernado por lo dicho en el versículo 8 donde dice quiero que Pablo está expresando lo que espera ver en las iglesias y si no quiere ver mujeres con trenzas y pues las mujeres del siglo 21 no deberían de hacerse trenzas el día de hoy como tampoco deberían tener algún mando o autoridad en la iglesia o sea ok a las mujeres se les dice no pueden no pueden tener ningún mando en la iglesia no pueden leer la biblia no pueden orar en la iglesia y bien tonto eso porque yo sé que y yo lo digo así tonto porque Pablo deja que las mujeres oren en Corintio y pero porque no quieren que porque no dejan que como se llama que la mujer vaya a orar en este caso en la iglesia porque no la quieren oír dice Pablo apela Génesis y esto es bien importante Pablo apela Génesis en especial Génesis 2 donde se narra la creación del hombre y la mujer y se da el orden de creación como la razón por la cual la mujer no puede tener ninguna autoridad sobre el hombre en 1 Timoteo 2 versículos 2 y 13 muchos dan por hecho que Pablo no está usando convenciones culturales que serían limitadas a la religión de Éfeso y a la cultura grecorromana pero la misma creación de los seres humanos para dejar por sentado que la mujer no puede hablar en la congregación no importando la época o cultura en la iglesia se encuentre o exista y esto había sido mi posición hasta hace unas cuantas horas hasta hace unas cuantas horas esta había sido mi posición porque eso es lo que había aprendido yo de Albert Moller de como se llama de las otras personas de la Gazpo Coalition que también ya últimamente se están yendo por un lado que no me gusta muy izquierdistas a veces y yo estaba oyendo toda esta gente a Piper y todas estas personas y Piper es una de las personas que dice de que de que la mujer no debe ni enseñar en el seminario que eso es un error tener a las mujeres enseñando en el seminario o sea que Piper Piper sigue extensivamente su como se diría su él lleva a la lógica conclusión la proposición que la gente que dice que la mujer no puede enseñar a los hombres la lleva porque le damos de vuelta le damos de vuelta el 9 arriba dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada Pablo no especifica donde en al menos en Timoteo Pablo no especifica donde que él dice que la mujer que no le permite a la mujer que enseña al hombre no especifica no especifica que es el culto cristiano que al menos en Éfeso al menos en 1 Timoteo de donde deducimos o sea de su deducido que se está refiriendo a la iglesia es en el como se llama en el en otro texto que vamos a ver después está escribiendo aquí como se llama está escribiendo Jorge dice aquí en la BTX hasta seguidores ha perdido dice sí eso de que sí ahora puso una cosa acerca de la soltería y lo leí y no no dije yo estas cosas no está bien bueno dice Jorge Carrillo BTX y no fue engañada Dan sino que la mujer siendo completamente engañada ha incurrido en transgresión pero será salvada notar el futuro mediante el nacimiento mediante el nacimiento no dice engendrando hijos porque eso es lo que dice el texto si permanecen a fe amor y santificación con sensatez los editores explican que si en el contexto refiere el nacimiento donde vendría el mesías es decir es decir es decir el versículo quedaría matizado en otra manera y cómo va a venir el mesías Jorge cómo va a venir el mesías si ya el mesías ya vino Pablo ya está predicando un mesías resucitado qué qué está hablando los de la BTX qué están hablando entonces por eso no la he comprado ya ven por eso yo no compro la BTX yo he visto cosas así yo he visto cómo se llama opiniones así yo me quedo con la boca abierta pero en fin bla no no yo no me la trago no me trago los editores explican lo vuelvo a decir los editores explican lo que dice Jorge Carrillo o quizás vos Jorge Carrillo lo estás diciendo mal los editores explican qué según el contexto refiere al nacimiento donde vendría el mesías cómo se va a referir al contexto que vendría el mesías si el mesías ya había nacido 34 no cuántos como si estamos hablando del 50 como 58 había nacido 58 años antes cómo se va a decir eso el texto cómo explícame BTX cómo van a decir semejante cosa bueno en fin ese soy yo verdad yo puede ser que esté equivocado Fran Guzmán saludos en la conferencia de fue extraño enseñó una mujer y Mac no dijo nada y cuál fue la mujer la atada la atada porque la atada claro pues pero imagínense cómo pobrecita se está muriendo la señora cómo se llama cómo la cómo la usaron pues ah miren miren es mentira cómo se llaman las cosas el Justin Peters es otro otro Justin Peters que la riega yo puse ahí una vez cuando dos cuando dos doctrinas falsas chocan con respecto a Justin Peters que él no cree porque él no ha sido sanado nadie puede ser sanado entonces y porque Erickson John Tada porque ella no ha sido sanada entonces mentira los que dicen que sanan vayan a China vayan a África vayan a Sudamérica ya cuando ya perdieron la fe y hay gente que Dios no lo va a sanar nunca a Pablo Dios no lo quería sanar Pablo oraba por gente y sanaba pero él no lo quería sanar tenemos que aceptar hay veces como van las cosas pero en fin bueno ese soy yo yo puedo estar equivocado volvamos a la volvamos a esto volvamos a esto porque después pero lo de BTX ahí si de plano se fueron dice una vez me lo voy a leer muchos dan por hecho que Pablo no está usando convenciones culturales que serían limitadas a la región de Éfeso y a la cultura greco-romana pero a la misma creación de los seres humanos para dejar por sentado que la mujer no puede hablar en la congregación no importando la época o cultura en que la iglesia se encuentre o exista pero Pablo apela a la misma narración en Génesis para apelar valga la redundancia a que la mujer pueda orar y profetizar en la congregación vamos a ver lo que dice aquí Jorge Carrillo no hombre lo que quiere decir es que en el nacimiento ya pasado el Mesías fue el que trajo la salvación de la mujer no saber a saber esas ya son ya son interpretaciones de ellas porque pero se salvará está hablando del futuro yo no 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 es eso definitivamente no es eso quizás otro día voy a hablar de este punto pero yo no quise hablar de este punto porque yo sé que este punto se estira más la cosa ya estoy ya hablé más de lo que estoy hablando más de lo que yo tenía presupuestado no no es eso esa gente está dándole gato poliebre ok bueno Pablo Apela bueno eso ya lo dijimos veamos lo que lo que en 1 Corintios capítulo 11 versículo 7 y 9 dice iba a leer todo el todo el pasaje pero solo leamos los pedazos dice pues el hombre no debe cubrirse la cabeza ya que él es la imagen y gloria de Dios y este es otro tema en mi iglesia miren lo que yo tenía antes de que antes de comenzar lo que lo que están oyendo porque esto va a ser podcast también me estoy poniendo un vini a esto le dicen vini esto yo lo tenía porque aquí está haciendo frío pero no quise salir así así que me lo quité igual ya no tengo pelo esto y esto es una buena cosa que al menos tomemos unos dos minutos en hablar puede un hombre en la iglesia porque en mi iglesia llegan así llegan unos muchachos el hijo del pastor está todo el culto alaba, adora y toda la cosa con esto y a nosotros se nos dice la Biblia que el hombre no debe cubrirse la cabeza y me acuerdo que yo un señor de la iglesia yo me pongo otra cosa me han visto también cuando me pongo mi cosa esa que parece de militar pero yo cuando llego a la iglesia me lo quito solo que un señor y cuando termina el culto yo inmediatamente me lo pongo a veces cuando está haciendo frío aunque tenemos calefacción y todo pero igual me lo pongo y me dice un señor me llamó mira me dice vos estás más joven pero fíjate vos sos pastor también y sabes que no tienes que ponerte eso sí pero fíjate que me lo pongo cuando se termina todo el culto cuando decimos amén ya vamos a tomar el café ahí me lo pongo y aún estoy dentro de la iglesia entonces él no entendía de que era dentro del culto cristiano que no se tiene que poner esto pero no es cuando ya no es que voy a estar en el templo y solo porque estoy en el templo no me lo tengo que poner eso es lo que él no entendía pero bueno es una de las cosas mucha gente lo toma como un respeto que uno se quita igual como porque se acuerdan antes cuando uno miraba a una mujer de varón y le quería la saludar y se hacía así y también para cuando uno ve a la iglesia o cuando se entierro y todo eso uno se quita ahora la gente como que se ha perdido todo eso ¿verdad? vamos a ver aquí que dice dice Rodrigo él asimismo que comienza la porción citas significa de igual manera que los hombres oren en todo lugar así también las mujeres quiere pues que los hombres oren en todo lugar sí eso es otro que la palabra que se la palabra que se traduce caídamente exucia silencio en la la 60 en versículo 11 en la en la en la en la septuaginta aparece cuatro veces la palabra exucia que se usa para traducir palabras hebreas que significan reposadamente primeras córnicas y ahí están dando el número el número de strong parece bueno según Alfred Cuen en la asamblea de hermanos en su libro la mujer en la iglesia ya sabía que ibas a mencionar eso a Albert Cuen porque te gusta mucho editorial Clie la palabra enseña se refiere a asumir la responsabilidad de decidir lo que se va a enseñar de delinear las enseñanzas decir lo que va a enseñar de delinear las enseñanzas que va a tener la iglesia pero ahora cuando la mujer enseña estaría enseñando lo que ya ha sido enseñado por los hombres de la iglesia parecerá ser que Samuel Pérez Milo y la asamblea de Vigo están en esta línea de pensamiento tienes que asumir que cuando escribió Pablo ya estaba establecido la base doctrinaria de la iglesia y esto lo hizo Dios a través de hombres y no de mujeres ya el silencio de la mujer respecto a lo enseñado se cumplió hoy si una mujer enseña lo que ella enseña fue previamente enseñado a la iglesia por los hombres de las escrituras es una buena una buena ilógica zafada pero también es una buena ilógica conclusión ¿verdad? ¿y qué pasa con los obreros menonitas? ¿con los obreros obreros? acá es la gorra que se quitan salen y se la ponen dice y los judaizantes que usan kippah en el culto acaso no se están conviertos recordemos que los judíos ellos ellos tenían túnicas y ellos se se ¿cómo se llama? se se tapaban cuando Jesús Jesús se tapaba cuando obraba o sea aquí está la cosa ¿qué está hablando entonces Pablo? ¿de qué está hablando Pablo? no sabemos nadie sabe nadie sabe lo que por eso ya van a ver cuántas cosas se han escrito acerca de esto ya lo van a oír porque y no he puesto ni al ocho ya tengo que porque el hombre no debe cubrirse la cabeza ya que él es la imagen y gloria de Dios la imagen y semejanza de Dios lo hicieron ¿verdad? y Pablo y Pablo ocupa imagen y gloria no dice imagen y semejanza imagen y gloria ese es otro cuento pero otro día lo hablamos pero la mujer es la gloria del hombre porque el hombre no procede de la mujer sino de la mujer del hombre pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer sino de la mujer a causa del hombre entonces está apelando una vez más a la creación para en su argumento para que la mujer ore y profetice en la iglesia y que está apelando lo mismo que apeló en capítulo 2 de 1 Timoteo pero para que no hablara en la creación nunca se han fijado en eso los hermanitos o simplemente hacen ojo gordo y aquí está la cosa vamos a hacer exégesis vamos a hacer vamos a hacer como se diría vamos a hacer responsable de nuestra exégesis o simplemente vamos a manipular las cosas el argumento de 1 Corintios 11 del 2 al 16 es que la mujer puede orar y profetizar en la congregación con la condición que se cubra la cabeza Pablo apela que la mujer puede orar y profetizar audiblemente a nada a nada más y nada menos que al orden de la creación lo mismo que hace en 1 Timoteo 2 versículos 2 y 13 donde apela al orden de la creación para negarle a la mujer voz en la congregación en 1 Corintios 11 Pablo está argumentando que la mujer sí puede orar y profetizar en la congregación con la condición que se cubra Pablo dice que la mujer que ora sin cubrirse la cabeza deshonra su cabeza o sea el esposo al no usar velo la pone en la misma categoría de una rapada según Corintios 11 5 como en el caso de Éfeso o de Efesios tenemos unas opciones de muchas tenemos unas muchas opciones para poder acercarnos a lo que estaba sucediendo en Corinto con respecto al cabello una explicación ha sido que las mujeres que asistían a cultos paganos sin usar velo se les consideraba que eran sacerdotisas de Isis en el caso de Corintios ¿se acuerda? en Corintios estaba el templo a Isis en Éfeso estaba el templo a a Diana no, no a Diana ¿cómo se llama? Artemis Artemis lo que dije lo que dije arriba entonces Pablo está contrarrestando y esas son diosas en las cuales las mujeres se identificaban y quisiera aquí porque ya me está terminando la batería y no quiero ser igual como nuestro amado amigo Mario López que él se queda sin batería y después se le se le se termina todo para él ahí está oh ya está disculpen la molestia Pablo por lo visto no quiere dar una impresión para los de afuera desde este capítulo hasta el 14 Pablo está poniendo orden en los servicios de adoración de los Corintios no quiere dar una mala impresión esa impresión de que las mujeres son sacerdotisas de algún de alguna diosa pagana eso es lo que no quiere recordemos que también a los cristianos les decían que tenían orgías ¿por qué? porque se daban besos santos decían que eran caníbales porque decían que comían la carne y la sangre del Señor Jesús desde este desde el Corintios podemos ver que allá hay chambres dicen el sabor que hay chismes ya acerca del cristianismo de lo que nosotros hacemos en nuestros cultos y eso es lo que Pablo quiere arreglar y si lo vemos en el capítulo 14 más que todo que si entra alguien y todos están hablando en lenguas ¿qué dice? están todos locos entonces Pablo quiere evitar eso es práctico Pablo Pablo es práctico Pablo no es como MacArthur MacArthur diría cállense todos y nunca más hablen en lenguas no él quiere orden orden la otra sería la otra opción que Pablo como en el caso del primer Timoteo no desea que las mujeres lleguen a la iglesia a desfilar con sus peinados ostentosos pero más bien que en adorar a Dios aquí hay una iglesia que bien santa según ellos son amigos míos y yo se lo he dicho por eso se lo estoy diciendo ahorita porque yo se lo he dicho en claro y hasta el pastor se lo he dicho pero ellas dicen ellas no se pintan ellas no se arreglan el pelo ellas son bien humildes como el señor manda pero los vestidos que llevan de 300 dólares para arriba Dios ha hecho a la mujer vanidosa más que al hombre porque hay hombres vanidosos también miren a a Maldonado el botox que se pone la mujer esa es parte de su gracia ser vanidosa para que al varón lo atraiga eso es natural pero cuando la vanidad ya va más allá y lo mezclamos con nuestro servicio a Dios con nuestro la tría a Dios nuestro servicio nuestro como dice la tría es la palabra nuestra liturgia ahí está malo dice a esto entra la cuestión de nuevo el tema de autoridad como podemos ver en el versículo 10 de este pasaje capítulo 10 1 Corintios capítulo 11 versículo 10 dice por lo tanto la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles nos encontramos una vez más con la palabra autoridad y aquí lo que estaba hablando anteriormente como te llamas como te llamas lo que estaba mencionando ya bastante gente ha hablado ya no puedo llegar tan abajo de la de los mensajes de los comentarios ya demasiado comentario tengo yo aquí vamos a ver aquí alguien habló acerca de eso ya lo perdí hay muchos comentarios 33 comentarios vamos a ver si lo puedo si lo puedo no como están están al vivo no los puedo ver todos no los puedo ver todos disculpen no no lo puedo ver así que no sé quién lo dijo ahorita no sé te veo ahí pero no me acuerdo tu nombre el que dijo de Quine el que habló acerca de ese libro aquí sí está la palabra exucian la palabra que mencionaste que Quine menciona nos encontramos una vez más con la palabra autoridad que no es la misma que vimos al principio más bien es la palabra exucian como se dijo al principio se puede concluir que significa una autoridad usurpada mientras que exucian con la preposición sobre epi demuestra que la mujer está bajo la sujeción de su esposo que la mujer está bajo la sujeción de su esposo y por lo tanto no ofenderá a los ángeles al orar y profetizar en la congregación pues ellos son los guardianes de mantener el orden de la creación esto es lo que se creía dentro del judaísmo algo argumentado por Pablo en este pasaje que los ángeles están presentes en nuestro culto cristiano ver 1 Pedro capítulo 1 versículo 12 Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 8 12 18 capítulo 3 versículo 1 7 14 otro texto extrabíblico que dice que los ángeles se hacen presentes se hacen presentes en el servicio religioso es los rollos del rollo del mal muerto cumram 1 qs 2 3 al 11 entonces la creencia la creencia que los ángeles están presentes dentro del culto religioso tanto judío y ahora como cristiano Pablo lo tiene porque así pensaban los judíos del segundo templo así pensaba también Pedro por lo visto así pensaban los sesenios así que eso es para ellos un hecho no es revelación sino que simplemente es algo que los judíos creían entonces eso es eso es lo que Pablo está tratando de contrarrestar los ángeles saben que tienen que haber una jerarquía dentro de dentro de los de la creación y aquí lo voy a explicar porque no lo explico aquí en mi estudio pero por eso si ustedes van a van a oír esto de nuevo mejor oigan lo que digo aquí a veces no lo voy a decir aquí lo que digo aquí no lo voy a decir aquí porque es que a los a los watchers que me puede ayudar ahí como se dice watchers en español a los guardianes a los guardianes en capítulo 6 del 1 al 4 de Génesis por eso es que se les el castigo que ellos reciben es tan severo porque ellos tenían que guardar los las orden de la creación y que es lo que ellos hicieron lo quebraron se casaron con mujeres se casaron como se tomaron mujeres como esposas aquí el señal de autoridad no señal de sumisión el velo es señal de que está debidamente autorizada y respaldada por para hablar en público por su marido este es una esa es una de las opciones rodrigo dice isidro jose el contexto histórico y cultural es clave para entender estos pasajes por ejemplo el ósculo santo no se practica en todas las iglesias también el laboratorio de los piernos todas las denominaciones lo hacen bueno los bautistas no hacemos ni uno de las dos ni uno de las dos hacemos los bautistas así que no no y hablando bien salvadoreño y si enrique no ve estas cosas enrique no le importa enrique yo no le quiero lavar las patachucas enrique aquellos que saben que conocen a enrique así que no yo no le quiero estar lavando las patachucas enrique tiene razón el meme el meme compartiste hace unos días los cristianos de hoy en día sabemos más que jesús sabemos más que los que los escritores de la biblia es lamentable eso es lo que muchos creen eso es lo que muchos creen ok rodrigo me gustaría comentar más de lo que decís es señal de autoridad no señal de sumisión autoridad pero y aquí lo digo y aquí lo digo lo digo Rodrigo aquí lo digo el 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 que mientras que exucian con la preposición sobre o epi demuestra que la mujer está bajo la sujeción de su esposo porque es 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 así la cosa y lo y lo voy a buscar lo voy a lo voy a buscar ahorita de vuelta en en el internet ese preposición la preposición cambia vos yo estoy entendiendo lo que me está diciendo Rodrigo pero la preposición cambia dice que que está bajo bajo exucia bajo autoridad ya cuando lo vemos desde ese punto de vista donde está esta cosa vamos a ver donde está ya la cosa aquí como es 1 Corintios capítulo 11 versículo 10 en griego en griego vamos a cerciorarnos de nuevo para para que así después no digan que el hijo se está inventando cosas que tiene epi on the head eso de gunay exucia to have on the head que tiene una autoridad sobre la cabeza porque woman authority to have on the head on account of the angels bueno ya ya diatus angulus angulus bueno diatuto of felai he gunay exucian a kind y yo estoy leyendo como me enseñaron a mi quizás ustedes lo lean diferente una vez un tipo en el youtube me dijo eso es mentira todo se tiene que leer de una sola fuerza no jamás ha estudiado grego en whitley leen el grego de una forma y a la próxima cuadra en whitley en ridley donde yo aprendí lo leen de otra forma una autoridad de tener sobre su cabeza que tiene sobre su cabeza que está que está que la la autoridad está epi epi on de la cabeza pero que fale ese gruden Wayne Gruden ustedes que lo conocen hizo todo su curado de eso se trata de eso se trata de que las diferentes formas de entender este texto de este texto así que si puede ser es una de las formas de decirlo pero pero no es definitivo este es uno por eso les digo uno de los textos más difíciles de traducir bueno de traducir no tanto pero entender que es lo que Pablo quería entender es uno de los textos más difíciles en sí estos estos dos textos son los dos textos que más he escrito en los últimos 30 años así que que la mujer autoridad tenga sobre la cabeza de ella así se tuviera que traducir así se tuviera que traducir la mujer autoridad tener sobre la cabeza de ella hay una autoridad sobre la cabeza de ella y si puede ser que eso lo que le esté dando la autoridad o la la luz verde para que ella pueda hacer o decir lo que está orando y profetizar ¿verdad? ok ya vamos terminando entonces vamos a ver Jorge Carrillo dice en Corintios 11 la palabra clave es cabeza y tiene dos maneras no, no solo tiene dos maneras tiene muchas maneras de interpretarse Jorge tiene muchas maneras de interpretarse si se puede interpretar de siete formas imagínate que Falle si Grudem hizo un doctorado de cien mil palabras es que se puede interpretar de un sinfín de interpretaciones de dos maneras de interpretarse como jerarquía o como fuente de origen como comunicación de vida esas son dos de las muchas formas de interpretar que Falle dice Salmo 138 aparece en la L Exusian no, no si Exusian sale en todos lados Exusian sale en todos lados siempre que uno va que uno va a leer autoridad toda autoridad es dada sobre el cielo y la tierra es Exusian cuando Jesús se va para el cielo eso es Exusian o sea Exusian no es un japaxilegómano Exusian no es una palabra que solamente se dice una vez en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento es una palabra que se dice cada rato autoridad autoridad exusian 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 así que no hay problema Rodrigo con respecto a esa palabra va a aparecer en cualquier lado va a aparecer no creo que buscarlo en el Antiguo Testamento en la Septaginta aporte tanto al entendimiento de Exusian pero eso es lo que estoy diciendo yo ya para ir terminando entonces tomemos el versículo de 1 Corintios 14-74 donde Pablo de nuevo dice que la mujer no puede hablar en la congregación las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar aquí está la negrita antes bien acuérdate que allá dice que tienen que estar calladas aquí no les es permitido hablar antes bien que se sujeten como dice también la ley a ver qué ley está hablando porque nadie sabe así que no me van a preguntar porque yo no sé qué ley y nadie sabe qué es la ley todos se preguntan qué ley está refiriéndose a la ley que acaba de decir no pero no eso fue cuando dice no para aprender el dicho que no hay que ir más allá de lo que está escrito escrito qué escrito ese primer Corintios capítulo 4 versículo 6 escrito lo que él había escrito antes o de dónde está sacando ese dicho Pablo Pablo da la libertad a la mujer de poder orar y más importante profetizar en la congregación para luego decir que no le permite hablar esto pareciera presentar a Pablo contradiciéndose a sí mismo contradiciéndose a sí mismo pero si tomamos en cuenta que la palabra hablar es la ley que por lo visto en esta ocasión es usada como una forma de hablar indecorosa que interrumpe el servicio como auténtesis la ley tiene muchos significados que se deben de definir conforme al contexto y no es para edificar exhortar y consolar como Pablo lo atribuye la función de la profecía dentro de la congregación 1 Corintios 14-13 eso es lo tremendo que si la mujer no puede predicar pero dice la posición reformada es esta reformada de Lutero de Calvino es de que la profecía y por eso ahí tengo el libro el arte de profecía por Richard Baxter que era un puritano reformado y ellos creían de que la profecía era la prédica entonces Pablo dice que la mujer puede orar y profetizar si va como se llama la congregación si es que va conforme la edificación exhortación y consolación pero si es para interrumpir y hacer todo eso Pablo está diciendo que no estos dos textos 1 Timoteo 2-8 al 14 1 Corintios 11-3-16 y Corintios 14-74 son los pasajes más discutidos en el Nuevo Testamento la última vez que revisé cuántas monografías existen sobre el texto de 1 Corintios son más de 80 allá en la otra fueron 27 ahora son más de 80 con respecto a este texto de Corintios en Timoteo son menos pero como digo están saliendo a cada rato nuevos estudios y ahí tengo otro libro ahí donde estará parece que están allá abajo entonces donde habla acerca de esto también de vuelta podemos ver que los dos textos principales tienen algunos paralelos que creo que son importantes notar los dos apelan a la creación para uno negarle a la mujer que tenga autoridad sobre el hombre y que permanezca callada dos para obsequiar la oportunidad de la mujer para orar y profetizar en público siempre y cuando se tape la cabeza que tiene una conexión a no usar peinados tentosos primero Timoteo 2-9 mi argumento se resume de la siguiente manera si se quiere imponer tanto el día de hoy las partes donde la mujer se le niega a hablar o decir algo en la congregación porque no también enfatizar las cuestiones con respecto al cabello de la mujer dado que se mencionan prácticamente paralelas al de callar o no callar porque se apela el argumento de Pablo en primera de Timoteo 2 al orden de la creación para callar a la mujer en la congregación pero se ignora la apelación al mismo acto de la creación pero para dejar hablar a la mujer en la congregación y aún así se pretende decir que se está apelando a una equilibrada exégesis estoy refiriéndose estoy refiriéndome al capítulo 11 de 1 Corintios sé que lo que he cubierto acá es corto y muy selectivo pero espero que ayude a aquellos que están indagando sobre el tema como conclusión para mí es que Pablo o el escritor de la carta en el caso de 1 Timoteo porque es una de las cartas que no se sabe si él la escribió o no está tratando con problemas ad hoc es decir problemas particulares en Éfeso como también en 1 Corintios etc y por qué digo etc porque en Colosenses hay problemas ahí estaban adorando a los ángeles ustedes han leído la carta y ahí tienen otro por eso se llama la herejía de Colosas es cuando a uno le están enseñando el libro eso se refiere bastante tenemos que tomar los principios expuestos ahí y aplicarlos a nuestras realidades el día de hoy eso es lo que mantiene fresca la Biblia de otra manera seríamos musulmanes bueno esto es lo que yo les traigo en este video he interactuado con los hermanos de Facebook me ha gustado que vi hasta 30 personas conectadas creo que es la primera vez que se conectan tanto y también por la hora que me conecte también yo sé que ustedes pueden conectarse yo ahorita me voy a dormir pero recuérdense de hacerse miembro de lujovel.com esto siempre lo voy a decir acuérdense también de YouTube que si ustedes quieren estar siempre al tanto de todo esto no perderse ni un video de estos temas hacerse parte de YouTube en YouTube por favor si ustedes quieren seguir la conversación ahí o aquí en Facebook pero yo quisiera que también la llevaran a YouTube que pongan un like dejen su comentario compartan ese video en Anchor FM acuérdense que también lo pueden si esta cosa si es muy pesado estarlo viendo en video lo van a poder bajar y así también poder o poderlo oírlo de vuelta y quizás ahí corregirme porque todos nos equivocamos verdad así que yo les sugiero eso por favor a ustedes y también hacerse miembro de lujovel.com seguir también el blog en la página personal de lujovel y prontamente primero Dios bueno ya está listo el canal de notas teológicas ya está listo también ahí vamos a estar poniendo cosas y si ustedes quieren ayudar a lujovel.com está Paypal en lujovel.com van a ir y ahí está el link para Paypal para poder donar hay los hermanos que han donado 25 dólares otro puso 15 y también está Patreon la página de Patreon en la cual ustedes van a poder hacerse miembros y si me ayudan con 2 dólares si están todos ustedes ahí juntos los 14 que están ahí si me ayudaran con 2 dólares al mes cada uno ya pudiera tener más dinero para hacer las cosas que yo quiero hacer bueno que Dios le bendiga aquí va a seguir la conversación un poquito más porque porque le voy a dejar a ustedes a los de Facebook que sigan hablándome pero voy a terminar este video para los de YouTube y los demás que Dios le bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima